Amigos, la vienen rompiendo absolutamente con likes Si este video rompe los likes como vienen y suscripciones Se va a venir el primer partido contra la plantilla de un youtuber en modo carrera Y ya saben, que si no le gano, habrá sorteo ¿Cómo puede ser que todo el mundo me pida videos más largos? ¿Pero cuánto querés hermano? Como la mi... No, pará, de 25 Están locos, están locos Todo el mundo pide videos más largos Todo el mundo pide a de la vega Y, 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 y ¿Número desconocido? Hola, soy Fernando Fernández Escuchame una cosa, nene Me enteré que te querés llevar al pibe de la vega Sé donde viví, sabemos todos los pibes donde viví Así que, cuidadito con lo que hacés Porque te llevas al pibe Lo que hacés te regalme un pollo, eh Apalala Bueno Bueno ¿Contra quién tengo que jugar ahora? Champions League Ok, no Hay gente, hay gente que, que, que A ver Estaríamos perjudicando intereses de algún que otro club Por lo cual entiendo que Champions League Borussia Dortmund Primer partido de la temporada Acá tenemos la tabla de posiciones Barcelona Inter Slavia Praga Y Borussia Dortmund De momento, obviamente, esto no ha comenzado Vamos Yo tengo ganas de simular este primer partido Miren como estamos Estamos todos muy happy No juega Es verdad que no me está jugando Leo Messi Pero lo vamos a simular Vamos a simular este primer partido A ver como nos va Yo me tengo fe Yo te juro que me tengo fe Estamos todos muy happy Borussia está duro y parejo Avancemos Es verdad que me la estoy jugando Es verdad que me la estoy jugando Nada más y nada menos Jordi Alba Tres goles Lo pongo de nueve Lo pongo de nueve O lo pongo por Messi Que está lesionado Pero ¿Cómo se proyectan los laterales En este equipo? Este equipo Gana Agusti Golea Sin importar el estadio Donde jugamos Hermano Sinceramente Estamos a un nivel Muy good Lautaro Te lo pego Por favor Me mandas más whatsapp Que mi novia Hermano Siento que podría haber jugado Mejor contra el torneo Pero te agradezco Por dejarme jugar Tranquilo Lauta Tranquilo No te preocupes Hermano Controlemos la ansiedad Lauta Te lo pego Por favor A ver La tabla de posiciones Del torneo amigo Viene de forma inmejorable Llevamos cuatro partidos Cuatro triunfos Somos el equipo Con más goles a favor No así El de goles en contra Pero la verdad Que venimos Muy bien Con lo que respecta Al entrenamiento Vamos a agregar Nuevos jugadores Porque se vienen entrenando Obviamente Lautaro Siempre tiene que entrenar Esto acá Ustedes me tienen que decir La verdad Tengo que poner Lo más difícil Lo más difícil Es lo que te hace Crecer más Obviamente Tiaguito Almada Pero de cabeza Bien Ahí Tiaguito Almada También A ver acá En ejercicios Esto lo estoy haciendo bien Lo estoy haciendo mal Amigos Necesito que me digan ustedes Simulamos Un nuevo entrenamiento A morir Con los entrenamientos A morir Apostando en nuestros jóvenes Son fundamentales Para nuestro futuro Avancemos un poquito en el tiempo A ver como venimos Vamos a avanzar en el tiempo A ver como venimos Se viene una nueva fecha Contra el Cádiz Vamos a poner Tiaguito Almada Tranquilo Suplente Vamos acá Un Titi Lo podríamos poner Por Piqué Para que Piqué Nuestro capitán Descanse un poquitito No sé qué les parece Vidal capitán Bueno Medio polémico Eso yo calculo Que no está mal Simulamos partido Contra Granada Hermano Simulamos partido Contra Granada No debería haber problemas Quiero imaginar Que no debería haber problemas Griezmann tripleta El equipo No está extrañando a Messi Entró Almada ¿A qué minuto entró Almada? A los 49 por Neymar Esto Esto es histórico Hermano Imaginate a Neymar Que le hacen Vení que entra Tiago Muerto Me vuelvo Loco Tiago Almada Me vuelvo loco El equipo Gana gusti golea Amigos No nos podemos quejar Venimos muy fuerte Con esto ¿Qué pasó con Suárez? Otro partido Pero si no jugo Hermano No me quieran armar Puterío Donde no lo hay Vamos con el pistolero Volvemos un poquito A la normalidad Amigos Se viene partido local Ahora frente al Villarreal Y voy a simular el partido Venimos muy bien Venimos muy bien El equipo Gana Gusta Y golea Hermanos Que no se nos escapen Acá los puntos 9 de la noche De un miércoles No le caguemos La noche A los barcelonistas Amigos Segundo Triplepe De Griezmann Este Vuelve a entrar a Almada Griezmann falla un penal Y la mete de rebote Por lo que entiendo Porque nos meten los 83 Amigos El equipo viene ganando Gustando Y goleando Fuerte Fuerte Venimos ganando Gustando y goleando Es la Real Villargo Pero no logramos despegar De la tabla de posiciones Venimos Con un Atlético Y un Real A fuego Visitante contra el Getafe Acá no se porque Estoy cagando Yo creo que ahí Estamos bien Yo creo que ahí Estamos bien para simular Vamos a salir Frente al Getafe Que tengo Quick hermano No tengo lo que Te respeto Avancemos Chicos Lo de Jordi Alba Esta es impresionante Es el lateral izquierdo Está nada más A tres goles de pelea A esta altura Increíble lo que moja Jordi Lo increíble Lo que está rindiendo Este equipo hermano Por favor Me la estoy empezando a creer Que lindo sería Se imaginan Soñemos Soñemos Este equipo Viene ganando Gustando y goleando Me vuelvo loco Déjenme soñar Liga Argentina Independiente Copa Libertadores Recopa Copa Sudamericana Déjenme soñar Que lindo sería Que lindo sería La que lo parió A ver Claro Goleador de la Champions Jordi Alba Yo no lo puedo creer esto Equipo listo Para el nuevo partido De Champions Equipo listo Es clave a ganar Bien 3 a 1 Griezmann no para de meter goles Griezmann no para De meter goles Y con esto No solamente Seguimos ganando Gustavo y goleando Se viene Sevilla Un partido Que yo creo que Deberíamos salir a cancha Creo que deberíamos salir a cancha En este partido Es un partido En el que No podemos perder por otros Y podríamos darle descanso A los titulares Claro Dios Estás de nuevo Leo Pará Pará Ok No lo voy a parar Tiene descanso Juegos convocados Bien Lautaro convocado A la selección argentina Me vuelvo loco Tiago Almada ¿No? Chicos ¿Cómo no me convocan A Tiaguito Almada Hermano? Escaloni Escuchame una cosa De verdad te lo digo Se viene partido Contra el Sevilla No quiero perder puntos Es clave Seguir manteniendo Esta instancia Y vamos a ir A la conferencia de prensa Agrandados Exactamente Ahí entra Ahí entramos El Virgoncho Me siento y No sinceramente Siento que con esta plantilla Le podemos hacer El amor a todos No tengo dudas Le podemos ganar Hasta a tu vieja Por favor ¿Me pueden sacar a este boludo De la sala de conferencias? Muchas gracias El que se terminó Hermano Me hizo calentar este Nos vemos Vamos al partido Dale 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 Ultimate Cinco minutos Salimos a cancha Equipo con un par de cambios Para afrontar el Sevilla Vamos hermano Jueguetín Hay que justificar en cancha Absolutamente Todos los partidos Bien con Artur Ahí Subite a la moto de Ney Subite a la moto de Ney ¡Ay Dios! ¿A dónde vas? Pero pará Lucas Ocampo Aquí quién sos Flash Gordon Hermano Pará Lucas Ojo Ojo chicos Bien ahí Ahí Y subite a la moto de Antoine Que se va Vamos Antoine ¡Claro que sí! Equipo Bien Artur No, no, no Es la flamante incorporación Del Barcelona Eriksen Lauta está Está mal partido Lauta Lauta Mirate con el gol Hermano ¡Claro Lauta! Te pincho un poco Y no perdonás Hermano Se viene Lauta Hermano Se viene Lauta Más, más, más Hay que seguir justificando Que somos líder A Paralel Real Madrid 4 a 0 Primer tiempo Se está poniendo picante La liga en este mano a mano Atención acá Ojo Porque cuando subimos Hay que bajar Bien Jordi Se vienen cambios En el Sevilla Se vienen cambios En el Barcelona Se mueve Thiago Vamos a hacer lo siguiente Lo vamos a poner A Thiago Almada De enganche Va a entrar Vidal Por Busquets Y vamos a poner Al pistolero Por Martínez Mira Thiago Se fue Se fue Thiago Thiaguito No me gusta esto No me gusta para nada Esta situación Nos vinimos abajo El segundo tiempo Hermano Nos vinimos abajo Que no lo tire Por favor Vamos a ver Vamos a ver Se puede ver Boludo Por favor Estamos hechos mierda Atrás No te la puedo creer No te la puedo creer No te la puedo creer Estoy prendido fuego Estoy prendido fuego Estoy prendido fuego Hermano Pérdida de puntos Que duelen Porque como ven Ahí el Real Madrid Me acaba de alcanzar Me acaba de alcanzar Solo mantengo Por diferencia de gol Estoy prendido fuego De caliente Porque ganaba 2 a 0 Y espero que esto No perjudique al equipo Que sal Por favor A ver amigos Hemos tenido novedades De fuerzas básicas En España Potencial 5371 No me interesa 6690 Me interesa Sinceramente 1 metro 92 GLB 15 años Yo es que lo quiero Contratar Hermano Yo lo quiero contratar A este pibe Lo contratamos Y este también Hay Esto que estoy haciendo Necesito ustedes Que me digan Si está bien O está mal Yo hay un potencial Le veo que tiene un potencial De hasta 94 Me interesa Yo lo contrato Fuerzas básicas en Holanda 92 Este me encanta De central O de mediocampista Lo contratamos Max Dejan 16 años 1'94 con 16 años A los 18 Mide 7 metros y medio Lo contrato Portero 1'92 71'94 Isidro Isidro Saavedra Lo contratamos Hermano Messi me sigue lesionado Con curita Por eso no sé qué hacer A ver cómo nos va Simulamos partido Contra el Eibar Somos visitantes Eibar Te pido Con sumo respeto No me hinches Las pelotas Necesitamos ganar acá Necesitamos volver Ganar Gustar Y golear De pedo Absolutamente De pedo Por 1 a 0 Messi ingresó Y Jordi Alba Vuelve a convertir Visitante Contra Slavia Praga Llevamos 2 de 2 A ver A ver Es clave acá Seguir ganando Gustando y goleando Necesito volver a ganar Con diferencia De 2 o 3 goles Te pido por favor Barcelona Nada de problemas Encaminemos Jordi Alba No puedo creer Lo que moja En el modo Carrera Hermano Es una auténtica Máquina Te juro que me vuelvo Loco con Thiago Almada Declarando En un partido De Champions Declarando como Una de las figuras Supera las expectativas De Barcelona Sin duda La supera Hermano Porque Thiago Almada Había sido un jugador Contratado Para acompañar La lesión de Messi Lo hizo saltar a cancha Y Thiago La viene rompiendo Amigos Si rompemos La barra De likes Con la que vienen Dándole duro Y parejo Se viene Partido Contra Youtubers Se viene un partido Muy picante Contra Youtubers Que si no lo gano Ustedes Terminarán Ganando algo Muy rico y sabroso En mi Instagram Recuerden Seguirme en Instagram Miren el partido Que se viene Ahí Real Madrid El 1 Contra el 2 Somos locales El próximo capítulo Será Sumamente Picante Amigos Nos vemos en el próximo video Like, suscribirse Nos vemos Pronto Rompan ese botón De likes Pa 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 Gracias por ver el video.